El que se presentó en el funeral fue el ex-basebolista dominicano Sammy Sosa, quien llamó a Chávez su mejor amigo. Bueno, vamos a hablar ahora de Jenny Rivera. Su hermano Lupillo ofreció una conferencia de prensa improvisada en Tijuana, México, donde aseguró que el dinero que gana en sus conciertos es en honor a Jenny y saca dinero para darle a sus sobrinos, a los hijos de Jenny. Dice que le molesta que algunos digan que su familia se está lucrando con la memoria de la diva de la banda. La gente que quiera hacer películas y están haciendo películas nomás para el beneficio de ellos, eso sí es lucrar y eso sí es tomar ventaja. Si mis sobrinos, si mi mamá, si mi papá, si mis hermanos puedan decir ustedes que están lucrando, pues es que tienen el derecho. Si no lo haces con tu propia familia, pues entonces nunca quisiste a la persona. Y yo como conocí a mi hermana, mi hermana le hubiera encantado. Que nosotros tratáramos de seguir su legado. Bueno, por cierto, la banda divina, la banda que tocaba con Jenny Rivera, va a lanzar a continuación fuertes acusaciones contra la familia Rivera. Los músicos han regresado a los escenarios con el nombre de La Inolvidable y por primera vez hablan de todo lo que supuestamente han tenido que pasar desde que murió Jenny Rivera. Para hablar de esto vamos con Magali Ayala, que fue quien habló con los chicos de la banda. Cuéntanos sobre la polémica, Magali. Bueno, María Celeste, los chicos que tocaron con Jenny Rivera no podrán trabajar más bajo el nombre de la banda divina, pues ahora le pertenece a la familia Rivera. Según el director musical, Jenny Rivera los iba a apoyar para que se lanzaran de manera independiente, pero un día un miembro de la familia Rivera les hizo saber que esto no podría seguir pasando. Antonio Clemente Ríos fue director del grupo que tocó con Jenny Rivera durante siete años. La diva de la banda le puso el nombre de la banda divina y antes de su muerte tenía el plan de impulsarlos musicalmente de manera independiente, un proyecto que se quedó inconcluso. El destino de la banda, de la banda divina, era en enero lanzarla, buscar luz propia como la banda. Ella nos iba a apoyar en cuestiones de lanzamiento, ella iba a ser, íbamos a pertenecer a la empresa de ella. Según el director de la banda, luego del fallecimiento de la cantante,